El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China Wang Yi pidió ese miércoles a Japón que elimine las perturbaciones que socavan las relaciones entre China y Japón y que trabaje con China para mantener su amistad, que fue difícil de conseguir. Wang Yi hizo las declaraciones durante una reunión virtual con el ministro de Relaciones Exteriores japonés Yoshimasha Ayashi. Por su parte, Ayashi dijo que Japón y China comparten amplios intereses comunes y disfrutan de un enorme potencial y amplias perspectivas de cooperación. Las dos partes también intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común y acordaron continuar la comunicación.